Tiro de esquina, 40 minutos, primera parte estadio Juan Domingo Perón, juegan la gloria y gimnasia de Mendoza, viene el centro arriba, un cabezazo de Mato Gol, gol de gimnasia Mato, 40 minutos de la primera parte, de cabeza Mato Esperará el instituto para pararse definitivamente de contra A Francino la bola, baja Mito Gol, 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 bija, bija, abrió la pierna le pegó con la parte de adentro allá el palo izquierdo de Martioni para decretar el empate a los 5 minutos de la segunda